... Esta movilización es muy importante en nuestra lucha porque paguen los responsables del crimen de nuestro compañero Mariano Ferreira. La burocracia sindical, con la colaboración de los miembros de la Secretaría de Transporte y del Ministerio de Trabajo, han actuado para boicotear este proceso y quieren, como última maniobra, tratar de llegar al día del inicio del juicio con los criminales en libertad. Por eso han iniciado un proceso de juicio, de recusación contra los miembros de la Cámara porque piensan, logran la postergación del inicio de la causa para que los asesinos materiales e intelectuales de este crimen lleguen al juicio en libertad. Y también intervienen en otro plano, compañeros, en el plano de la represión a los activistas y a los testigos de la causa. Todos los testigos han sido amenazados en el transcurso de este proceso y recientemente, hace una semana, la UGOFE me aplicó una suspensión de 29 días con preaviso de despido en el ferrocarril Roca por ser también uno de los testigos en la causa. Compañeros, llamo a que esta movilización se multiplique que impidamos una nueva postergación del juicio con el apoyo de toda la población democrática y que impongamos definitivamente la perpetua para todos los criminales también incorporando la responsabilidad de los grupos UGOFE y la responsabilidad de los responsables políticos de la Secretaría de Transportes y de la Policía Federal que todavía no han pisado el banquillo de los acusados. Nada más, compañeros. Compañeros, bueno, el agradecimiento a todos los que están acá presentes es una movilización muy importante los compañeros ferroviarios que están presentes, que son bastantes algunos han venido sin dormir hay una conciencia muy aguda, muy de fondo de la lucha que está planteada alrededor de la cuestión de este juicio hoy se ha planteado acá, en esta audiencia que empezó hace unos minutos un intento de juicio político al Tribunal Oral 21 que es el tribunal que va a juzgar a la patota y a los 7 policías a los 17 incriminados que hay hasta hoy y el tribunal donde también vamos a pelear, como dijo Hospital por mostrar las responsabilidades de otros que no están sentados en el banquillo de la patronal, de los funcionarios políticos, de los altos jefes policiales que hicieron el territorio liberado, etc. y están planteando un juicio político es un recurso más para tratar de que el juicio se postergue no tiene fundamentos imagínense un juicio político a un tribunal tiene que estar fundado en irregularidades enormes que pretextan ellos que se han presentado pruebas que el tribunal no aceptó como si fuera un tribunal que tiene por deporte juzgar a esta patota por capricho por capricho no, en realidad las pruebas las pudieron presentar en tiempo y forma y han presentado cosas fuera de término para tratar de chicanear y dilatar los tiempos han hecho 3 pedidos de escarcelación por cada uno de los de los presos Pedraza tuvo 3 pedidos los 3 pedidos fueron rechazados por el tribunal oral fueron a Casación que es el tribunal superior de la justicia criminal Casación confirmó la cárcel de Pedraza por los fundamentos del juicio es decir que hay un largo trabajo un largo camino no hay fundamento ninguno para un juicio político es un intento de postergación y es muy delicado porque la postergación tiene por objetivo tratar de llegar con Pedraza libre si pasan los 2 años argüir explotar determinadas legislaciones internacionales que dicen que después de los 2 años de preso sin juicio correspondiente alguien hay que volver a discutir si tiene que seguir preso entonces la batalla por el juicio del 6 de agosto es una batalla que vamos a tener día por día hoy nos hemos convocado esta movilización y quizá no sea la última antes del 6 de agosto quizá haya una o más veremos porque nuestro propósito es que el 6 de agosto empiece el juicio no están las mejores condiciones un juicio como este que va a durar 6 meses que va a tener un carácter público que va a haber personalidades que vamos a querer estar los militantes compañeros de Mariano los familiares etcétera figuras políticas porque es un juicio de interés en una causa popular que tiene interés para millones de trabajadores para millones de argentinos para una enorme cantidad de organizaciones populares involucradas en esta lucha han dado una sala para 54 personas que no caben ni los que tienen que participar del juicio es un juicio que va a durar 6 meses igual nosotros vamos por el 6 de agosto va a haber un lugar donde están se pasa la filmación del juicio estamos peleando que empiecen una sala muy grande es una dura batalla en cada uno de los puntos para que sea un juicio oral a la altura de lo que se va a ventilar en esta causa en este juicio se va a ventilar la patota sindical que está haciendo estragos por ejemplo en la unión obrera de la construcción bajo el mando del amparado Gerardo Martínez del poder político que era el agente de inteligencia de la dictadura destinado por Cristina Kirchner a suceder a Moyano en la CGT porque acá Jorge denunció que Pedraza ha sido requerido para una de las 19 firmas para tener una CGT adicta al gobierno quiere decir que siguen las relaciones íntimas con el preso responsable de la patota en estos días hemos conocido también todo eso se va a ventilar nuevas escuchas donde la viceministra del trabajo habló con Pedraza diciéndole José estoy a tu disposición la mañana del día que le allanaron la casa a Pedraza nuevas escuchas de Guillermo Antonio Luna que sigue siendo como dijo hospital subsecretario de transporte ferroviario donde negocia con otro funcionario incorporar compañeras al negocio de la tercerización a cambio de favores sexuales toda esta mugre se va a ventilar en el juicio que tiene que empezar el 6 de agosto se va a ventilar el problema de la tercerización en la Argentina que hoy está siendo una de las grandes luchas en la Patagonia con los trabajadores petroleros tercerizados que son miles que se van uniendo a otras luchas de tercerizados los tercerizados que hay en el Sarmiento los tercerizados que siguen en el Roca es decir este juicio involucra el problema de la patota del sindicalismo empresarial de la tercerización en la Argentina y son 6 meses de ventilar de buscar justicia y de llevar a la agenda política nacional estos temas se dan cuenta ustedes porque hay tantas presiones tantos manejos para postergar este juicio para dilatarlo para enredarlo para dificultarlo entonces no se trata meramente de un caso de justicia queremos justicia pero se trata de un caso políticamente de enorme alcance y de enormes consecuencias en una cantidad de planos compañeros con esta movilización hemos acompañado a los abogados que están planteando un fundamentado rechazo de este pedido de juicio político al Tribunal Oral 21 nosotros no tenemos ningún concepto sobre el Tribunal Oral 21 lo veremos en la cancha cuando venga el juicio oral pero sabemos que este intento de juicio político al Tribunal Oral 21 es un intento de impunidad de dilación y de buscar llegar con pedraza libre así que nuestra lucha será para que el 6 de agosto el país entero se esté enterando que empieza el juicio y lo va a hacer no le quepan dudas en el marco de una movilización de masas en toda la provincia del país gracias compañeros a Ma Cookie de la B清ana lo vamos a brincar a Maiano Ferreira lo vamos a brincar los piquetés y la huelga general a Maiano Ferreira lo vamos a brincar a Maiano Ferreira lo vamos a brincar los piquetés y la huelga general Amén.